Hola, muy buenas a todos chavales, Tic aquí comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Cartoon Warfare 2 Continuamos exactamente por donde lo dejamos, estamos en el séptimo cumpleaños de Plantas Contra Zombies En general, la franquicia, la saga en general, nos han dado el por dos de experiencia, que se lo podéis conseguir fácilmente Pero bueno, con el poco tiempo que viene, incluso me viene muy muy muy, pero que muy bien Y aparte creo que nos han dado un sobrecito que no he abierto, porque quería compartirlo con todos vosotros Más que nada para ver que era, sobre cumpleaños Este sobre aniversario contiene siete artículos, los artículos son geniales y puede que consigan que tú también lo seas Hombre, gracias por decirme que no soy genial En fin, vamos allá Vamos allá Es un sobre normal y corriente, tiene pinta Visor de telemetría Señor tóxico Cúpula brillante Radios retro Zombie portero Tanguisante número uno Y gafas de globo Vamos, un sobre normal y corriente Y corriente, tío Rancio Más que rancio, tío En fin, vamos directamente a una partida multijugador Y que salga lo que salga, en serio Me gustaría jugar un poco, vamos un poquito como en mano, a ver que tal Y el bando que salga, como siempre, chicos Vamos a pasar un buen rato, por supuestísimo De la vida Así que nada, directamente para allá Es decir que estoy muy viciado a Overwatch Sinceramente Y todavía no he jugado a Battleborn Porque lo tengo, pero no lo tengo aquí Lo tengo en otra dirección Y tengo unas ganas de jugarlo al Battleborn Pero no os lo podéis imaginar Pero es que no lo tengo aquí ahora mismo ¿Qué le vamos a hacer? Pero vamos directamente para allá Vamos a ver qué es lo que encontramos Últimamente se me traba muchísimo la lengua Pero no se mueve ¿Por qué? ¿Qué le vamos a hacer? Vamos directamente, lo he dicho A jugar una partida Unas partiditas Lo que salga Digo una partida porque a lo mejor duran bastante Pero lo he dicho Bomba gnomo Me ha buscado rápido O sea que tenemos probabilidades De que por lo menos la partida Esté más de la mitad de jugadores Tenga la mitad Más de la mitad de jugadores, perdón Y... Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Flor mística No sé Voy a ponerme la flor sombría Porque sí Mírala que maja ella Mírala cómo disfruta Y cómo brilla De verdad Uh, empezamos poniendo una bomba En el de los zombies Bien Pero no nos vamos a confiar Que luego ya sabéis lo que acaba pasando Sí, muy bien Pero te sigo dándolo, ¿sabes, no? Venga, sube, sube, sube Oh, oh No, no debería haberme quitado Ahora que lo pienso Error Bueno, me hubiese eliminado Pero por lo menos Me hubiese podido quitar un poquito de vida Bueno, hemos empezado la partida Bien Con el solar beam Directamente Venga Venga, venga Vamos para allá ¿Qué tenemos por aquí? Unos cuantos Bueno, una cantidad Ingentes de zombies Vale, genial Hoy estoy Muy, muy, muy Solar beam ¿Eh? Lo que veo Bueno, vamos a Ayudar al equipo curando Y demás Hemos puesto Bueno, 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 bueno Estas partidas dan Gustirrinín, ¿eh? Gustirrinín del bueno Espera, ¿está por aquí? No Bueno, te he curado Que es al fin y al cabo lo importante Vamos a hacerte un poquito de daño Voy a curarte a ti Ojo, 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 ojo Ojo, que se escapa No, 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 no Pon la maldita Pero si estoy pulsando el R1 Pero como si no hubiese un mañana ¿Por qué no ha puesto la maldita maceta? Estaba machacando el R1 Pero machacándolo todo el rato Para que lo pusiese Si es verdad que hay veces Que no puede colocarlo Porque la posición Pues por la razón que sea Hay poco hueco O lo que sea Pero ahí, tío Eso ha sido muy falso, ¿eh? Hoy estoy muy desolar mismo O sea que De esto va Madre mía Es que estoy súper Madre mía Madre mía, madre mía, madre mía Madre mía, carajo, tú A ver ¡No! Bueno, me iba a eliminar De todas formas Pero de repente Un compañero mío se ha empezado Ha empezado a saltar Delante de mí No sé por qué Nos han colocado Vale, pero hay un lanzaguisante Es que esté intentando Intentando defenderlo El problema es que aquí Un científico Madre mía, madre mía Lo que me sacan, chaval ¿Me consigue dar? Oye, estoy muy, 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 muy De solar beam, ¿eh? Vamos a va a achacar este muchacho Ahí, ahí Le están reviviendo Le están reviviendo No pasa nada Tiene poca vida Muy bueno eso No sé qué ha pasado ¿What? Tiene que ser otro Imposible que hubiese sido él Ha tenido que ser otro ¿Cómo vamos? Porque la partida ha empezado así Muy... Ha empezado muy rápida Ha empezado muy Muy, muy... Ya te digo Estoy utilizando muchísimo el solar beam Yo creo que más Que en ninguna Otra partida de este juego, tío ¡Oh, oh, oh! Dios, Dios Y me van a eliminar Estaba abajo Mira, por curarle al final Me han eliminado a mí Pero bueno, no pasa nada Ya sabéis ¿Cómo va esto? Es bomba normal Al fin y al cabo Es morir y atacar Morir y atacar Morir y atacar Básicamente Hoy estoy yo De verdad Hoy estoy yo Muy, 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 muy Muy de solar beam En serio No sé Me ha dado la vena Y ahora lo quiero utilizar un montón No sé por qué Ya habéis visto Normalmente Todas aquellas personas Que habéis visto mis vídeos Evidentemente Eh... Sabéis que yo el solar beam Lo utilizo más bien poco La verdad Pero no sé La verdad es que hoy Hoy lo veo bastante Como que Que lo tengo que utilizar ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale, vamos a ver Iba a revivir a ese que estaba ahí Pero un poco podía Ostras, 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 ostras A ver, tenemos un problema Muy grave Y es que nos tenemos que fijar En todo lo que viene por aquí Venga, colócate Ya está volando Ya está volando Le he dejado con 31% de vida Vale Vale Dios, qué partida más extraña Pero me está encantando Sinceramente Además vamos ganando O sea que mira Más moneditas Aprovechamos para subir la experiencia Es que dónde me pongo Dónde me pongo para darles Bien ahí, ¿sabes? Ay, ay, ay Qué triste Tú caes Vale, es el momento Ahora sí Es el momento Es el momento Voy a curar Que me hace falta Vale, no le he dado Voy a aprovechar para curarme Ahí lo tenemos Vamos a ayudar al equipo, chicos Intentarlo He ido a por él a saco, eh He pasado olímpicamente En el científico, tío Me he centrado en el pirata Y he hecho A por él A saco O sea, ni lo dudes ¿Sabes? Ve a por él Y por lo menos he conseguido Mi objetivo Que al fin y al cabo Era lo que quería Menos mal, tío Por lo menos me lo he conseguido cargar Si no hubiese sido Bastante Bastante Pero un fracaso estrepitoso, eh A ver Venga, hay un poquito de curación Vete Pon esto Ostras, Pedrín Hay mucho científico Hay que quitar eso, eh Hay que quitar primero eso Bueno, aunque ha escapado Lo veo difícil Lo veo difícil Pero vamos a intentarlo Estoy dando a saco, eh Menos mal Menos mal Está el de golf ahí Dando bastante por saco Está igualada la partida, eh Vamos Y tan igualada Como que quedan seis minutos Doxon, Doxon Doxon Estaba ahí No sé Está daño Buah, buah Ahí, ahí Esa pincho hierba Vamos Ha rentado mil Cuidado No, no me No me Ostras Es que el de golf El de golf es muy bueno, tío Ya sabéis que a mí me gusta mucho el de golf Vaya pelacos que llevo, eh GG, chaval Entre eso Y los del gorrito zombie que tengo Madre mía Brains Venga Cinco minutos Treinta y tres Ahora mismo El problema Es que la cosa está complicada, eh Vamos a ver Quita, quita Dios cactus de fuego De verdad Es que yo no sé Qué manía Esto la gente lo hace adrede No tiene otra explicación No la tiene O sea, no la tiene Aún así lo consigo Aún así lo consigo Y aún así lo consigo Di que sí, chaval Di que sí Cuando se hace bien las cosas Te voy a revivir Aunque no te lo merezcas, eh No te lo mereces un poquito ¿Vale? Un poquito solo Yo estoy disparando Por disparar Voy a curarme Que me hace falta Como nos vengan Por la derecha Que es lo que tienen Ah, bueno, no Espérate, espérate Venga, toca un poquito Las narices por ahí ¡No! Colócate Ah, vale Le he dejado con un 13% Digo, ¿cómo es posible Que no lo haya eliminado? Es que de repente El juego es capaz De ponerme un 50% O cualquier cosa de esas ¿Sabes? En plan Super random En plan Te voy a trolear Todo lo posible ¿Sabes? Bien La partida está súper interesante En serio, eh A ver, me he puesto por aquí Vale, la cabra Se ha escapado Pero ¡Ojito, ojito! Ahí te tengo ¡Pilladito, pilladito! A veces es que estoy En muy buena posición Me estoy colocando Muy bien en esta partida Bueno, no te preocupes Tú toca las narices Al zombidito Espera, espera, espera Vale, está ahí Está ahí Está ahí Ojito, ojito Voy a colocar esto aquí Por si acaso Que nunca se sabe Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven Venir, chicos Venir Perfecto Llévatela, llévatela ¡Vamos! Me han pegado una granada ¡Ah! Por lo menos lo hemos conseguido Esa Ese pringue Ha venido Vamos Ha sido estupendo Estupendísimo Lo ha hecho muy bien ¿Cómo van a las bombas, lomo? Cuando son así ¿Sabes? Que están Al límite, ¿sabes? Rentan muchísimo, tío Ahí te quiero ver Ahí te quiero ver Lo bueno del solar beam Es que atraviesa el suelo Aunque, ¿ves? Aunque no Aunque físicamente sea imposible Es lo bueno que tiene Hombre, a ver Siempre y cuando estés en pendiente Y cosas así O sea, tienes que tener unos factores ¿Sabes? Al final Acabas sabiendo cuáles son Vamos a curar a la Venenoseta esta random Vale, está caído Aguanta, aguanta Ahí estamos Jue, macho Me está encantando esta partida En serio Son de estas partidas que digo Wow, es que esto Lo ganas Y déjalo así ¿Sabes? Eh, petaseta Aguanta, aguanta, aguanta Que tú nos vas a ayudar Seguro Y tú toca las narices Toca las narices Todo lo que puedas Ahí, ahí lo tenemos Ahí lo tenemos, chaval Esta partida Esta partida me está encantando Tío De verdad Petaseta ¿No se la ha llevado? No lo sé Pero la ha activado Eso seguro Ostras Nos lo han colocado Ostras Nos lo han colocado Vamos, vamos Chicos Vamos equipo Estamos jugando muy bien Los dos, eh Los dos bandos Súper bien, eh Bien Ahí te he visto Di que sí, chaval Ahí os he visto Curación Venga, venga, venga No te preocupes Ahí va Venga, va, va Os estoy guardando Todo lo que puedo Pero me van a eliminar a mí No veo nada No veo nada No veo nada Ah, que está ahí En la esquina, tío Maldita sea, tío Un frijolaco ahí ¿Tú sabes lo que haría? Bueno, bueno, bueno Qué reventada En serio Oh, no, 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 no No No, hay muchísima, muchísima gente ahí, tío Quitaos de en medio que estoy intentando hacer daño Os estoy intentando ayudar, chicos No Pero, pero ¿Por qué os ponéis en medio? No ves que estoy yo Parado Que no puedo moverme Que os estoy intentando ayudar Ay, tío Bueno Bueno, no pasa nada La verdad Es que la partida ha sido bastante interesante A mí, yo me lo he pasado muy bien, eh Es de estas partidas que dices Aunque pierda, la sensación ha sido muy buena ¿Sabes? Ha sido igualada Los dos bandos hemos jugado muy bien Ha sido igualado Ha salido una partida personal A nivel personal bastante buena, me ha gustado Me he sentido cómodo, ¿sabes? Con el equipo, ha estado muy pero que muy bien He entrado en una partida que estaba empezada pero prácticamente Ha sido al principio, o sea que no No, 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 es como si la hubiese empezado yo Por mi cuenta Primera posición, chicos, 24 eliminaciones 4.320 puntos, es que la partida ha molado Muchísimo, tío, he utilizado Solar Beam un montonazo más de lo que lo suelo Utilizar y encima me he posicionado Genial, tío, lástima Que ha ganado el otro equipo pero porque un equipo Tiene que ganar, no hay más, o sea estas son las Partidas que dices, aunque Pierdas dices, mola, tío Mola, ¿sabes? Son de esas partidas Tío ¿Sabéis lo que os digo? Cuando juegas y dices Joder, hemos perdido pero Pero es que los dos bandos nos lo merecíamos, tío Esta es una de estas partidas Pero sobre todo lo que más me gusta Aparte de haber quedado en primera posición, obviamente Ha sido que Me he colocado súper bien, tío Para el Solar Beam, para Pero habéis visto Que todo el mundo, o sea Lo del quita en medio, tío Lo del quita en medio, es que no hay más Es que ha faltado uno, se han puesto tres O sea Tío, ves que estoy con el Solar Beam Pues no te pongas en medio Ponte al lado mío Y ya está, pero al lado Pero no en medio, tío Es que la gente lo hace a dredo No me lo puedo creer, tío Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Estoy contento, de verdad Estoy contento con el resultado Me ha molado Me ha molado muchísimo Chicos, hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya gustado Si os he seguido, por favor No olvides darle al botón me gusta Justo abajo del vídeo Y dejarme en los comentarios Qué os ha parecido Un saludo, chicos Nos vemos Y hasta la próxima Chao